Música Hay que ver la primera vez que yo fui a Madrid, que yo fui a Madrid Y nos fuimos al cortile y allí me perdí, allí me perdí Como somos tan despistados, cada uno tiró con lao Y mi padre que en la primera, yo en la segunda y en la tercera Se escuchó desde la escalera ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Y la gente no miraba Y la gente no miraba ¡Que la gente no miraba! Y decía muy bajito Esta gente es un pueblo ¡Que esta gente es un pueblo! ¡Que esta gente es un pueblo! Y mi padre se enfadó y con el que contestó De pata negra, de pata negra Nosotros somos de pata negra De pata negra, de pata negra Nosotros somos de pata negra De pata negra, de pata negra Nosotros somos de pata negra Ahora sí, acompáñenme con el baile del gorila ¡Arriba esta palma! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡No! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Como las gorillas ¡Muchas gracias!